¡Hola, hola! Yo soy Beba Boba y esta vez estoy acompañada de una mosca. ¿Cómo que una mosca? ¡Me estás dando vueltas, Goku! ¡Hola, hola a todos! Yo soy Goku. Bueno, en esta ocasión les traemos un mapa que simula ser una fortaleza. Sí, es una carrera de fortaleza en Netheren en la cual van a tener que pasar unos obstáculos y el que llegue primero gana. Exactamente. Bueno, acá en este cofre van a estar las reglas. Es un librito con las reglas. Y bueno, pasemos. Bueno, este es el primer obstáculo, que es un parkour bastante sencillo y fácil. En este segundo obstáculo hay un código que tenemos que descifrar para poder pasar hasta la siguiente puerta. Tal cual. Hay una combinación secreta. Hay un falso y un verdadero. Bueno, este tercer obstáculo es el tercero, ¿no? Claro, este tercer obstáculo es el tercero, al cual tenemos que pasar rápidamente entre estas vallas, ¿no? Obviamente lo más rápido posible. Y acá es el cuarto obstáculo, el cual en uno de estos cofres estará la llave, la cual nos servirá para abrir la siguiente puerta. El siguiente es un... son escombros de aquí. Lo que tenemos que hacer es correr lo más rápido posible y llegar a la puerta. Bueno, esto se llama, ¿cómo se llama? Arena de Alma y es un pequeño parkour también. Muy pequeño. Sí. Y el siguiente es un laberinto de cuarzo, que bueno, que no voy a mostrar. Y el siguiente creo que le gusta a Niki. Sí, me encanta. Bueno, que hay que apagar el fuego para poder pasar. Es muy simple, sencillo y es cortito también. Sí. Un laberinto de lava, el cual nos vamos a enseñar por la misma razón. Bueno, este ya es el último, ¿no? Sí, es el último. Bueno, este es un laberinto, el cual vamos a tener que encontrar tres cofres en los cuales va a haber una llave. Cuando encontremos las llaves tendremos que encontrar tres tolvas que van a estar situadas estratégicamente para que abran la puerta que se encuentra aquí mismo. Hay algo muy importante que no debemos olvidar es mencionar que en alguna parte de este lugar hay una puerta secreta, al cual conduce a una tolva donde sirve para eso, para abrir la puerta. Exactamente. Esta puerta se abre con la plaquita y esta es la última puerta. Una vez que estén todas las llaves tiradas en las tolvas, esta puerta se abrirá de forma mágicamente Goku. Y bueno, con esta lluvia que nos rodea, nos despedimos y espero que les guste mucho este mapa. La verdad que nos hemos esforzado mucho por hacerlo. Sí, sí. Hemos tenido unas pequeñas complicaciones, pero al final logramos terminarlo. Así es. Bueno, ¿algo que quieras decir tú, Uniki? Nada, que estoy contenta. No, ya no. Iba a decir que estaba contenta que ya no me esté revoloteando la mosca, pero no. Iba a decir eso, pero no. ¡No lo digo! ¡Qué mala! Así nos despedimos y bueno, hasta la próxima. ¡Chao, Chis! El siguiente es un... son escombros de aquí. Lo que tenemos que hacer es correr lo más rápido posible y llegar a la puerta. Escombros, mira que bien. Ya, no me hubiera salido esa palabra. Bien, bien, Goku, bien. Bueno, lo que a ti no pienses, yo lo pienso. Y bueno, eh... Para, 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 para. ¿Eso fue un insulto? Nooo... Creo que... Creo que no. No es un insulto, ¿ok? Yo no lo dije así. Ja, ja, ja.